Mi nombre es Rolando García, vengo de la Universidad Católica del Maule y del Centro de Biotecnología de los Recursos Naturales, de esa universidad. Estoy en el INTA San Pedro intercambiando con mi colega Héctor Martí acerca de las experiencias que yo tengo en el cultivo de la batata. La zona de San Pedro es reconocida tradicionalmente por el uso y consumo de esta especie. Y bueno, nosotros queremos desarrollarla en Chile y por tanto las experiencias de aquí se han desarrollado suponemos que son útiles para nosotros. Estamos muy interesados en la industria de la batata, en el procesamiento, la post cosecha y obviamente en la agregación de valor de este producto que dejó de ser hace muchos años el alimento de los pobres para convertirse en un producto de futuro, en una especie de futuro debido a las tremendas aplicaciones industriales que puede tener. Así que bueno, llevo ya un par de días acá aprovechándolos al máximo y espero que este sea el inicio de una colaboración exitosa entre nuestras dos instituciones.